chelito también vamos a ver recuerden que aquí para estos juegos cuenta destreza habilidad rapidez resistencia y algunos que son hasta de fuerza hasta también carácter equilibrio natación coraje que sean que no sean locos ok entonces vamos a ver tico a quien elige tico vamos a llamar los siguientes dos que pase por favor gilo y luis sigo vamos a ver marisol dice atrás le toca a choco a quien elige choco ya lo conoces uno de trabajadores ha hecho huevón el otro si trabaja esclotó venga tengo huevón porque no va a dar paja ajilo y amigo se va con el equipo de tico ok siguientes dos vamos a llamar a chistín y jonathan vamos a ver lecciones de tico es que él se ve atlético pero no lo conozco no sé qué pero puede experimentar es que si no pero chistín veníte vamos a llamar a el cortomelo con Nash los dos de SIVA mi equipo ya le voy a hacer rápido el cortomelo tiene cara de malo la edición es de choco gordito gordomelo ok 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 esto me está poniendo bueno porque está bastante parejo señores y señores está parejo vamos a llamar a vamos a llamar a dos verdaderas maletas sapo y henry elige tico elige tico estoy viendo a ver que nos hace falta un sapo o un o un o un editor mas agua mas agua como eso se lo entreno sabe maletas para el agua dice ok pase por favor Samuel y Chico los dos miran atléticos chicos vamos a ver Choco le toca elegir Chico ok siguiente la rata con el hermano del rata si igualitos ok serio Chico participó el año pasado? no y Chico y Chico y Chico y Chico se va con el Choco ok veamos una foto una foto primero nos vamos a contar a ver cuántos quedaron en cada equipo levántese pues la actitud comienza desde que están sentadotas ahí desde ahí comienza la actitud vamos a ver vamos a ver nos vamos a contar por favor contémonos contémonos vaya Angie ya terminó la socazón aquí quien eran más hombres porque solo mujeres son 7 no faltan nadie aquí no ahí anda el sapo también eh con los sapos este bicho venganse uno dos tres cuatro siete 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 ajá si 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 es que si si es que así me ha contado yo aquí diecisiete ok y aquí diecisiete ok entonces estamos parejos diecisiete y diecisiete ok capitanes esto comienza a partir de ahora ustedes ya conocen a su equipo véanlo bien porque durante dos días van a competir con estos arruinados y arruinadas y con estos arruinados y arruinadas así que véanlo bien explórenos conózcanos desenaliento desenfuerza y energía 500 dólares ok 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 y acá veo caras no sé si están concentrados andan perdidos concentrados un equipo con el otro equipo uno debe evaluar con quién va a competir entonces ahorita estamos chequeando todo lo que le tocas ok entonces aquí tenemos el equipo verde o amarillo y aquí tenemos el equipo verde o amarillo lo definirán los capitanes a través de la ruleta asistente diana mueve la ruleta por favor no no toque nadie el equipo pueden hacer trampa brujería no para acá frente para acá traigo mueva mueva que hago sacan ahí usted las pañuelitas ah no por ahí lo guardando un cuarto todavía vaya tenemos aquí la ruleta y esto definirá qué color le toca si le toca amarillo a choco que la tiro él va a darse el amarillo pero si le toca el color verde va a ser verde así que vamos a hacer un piedra papel o tijera para ver quién roda la ruleta primero ok piedra papel o tijera ya gana choco choco tira primero y si cae entre esos dos colores él va a ser el color que le caiga recuerden que solo va en juego el verde y el amarillo así que por favor gire la ruleta a ver si se va la primera o nos vamos contigo con su intento ay 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 y amarillo amarillo la ruleta eligió el amarillo para Kevin Kevin el amarillo y en este equipo va la Angie la que dijo que el color amarillo era para mi ajá ya cambió ok ya cambió ok entonces esto ya está definido el color amarillo el color de el choco y el color verde el color de pico con su grupo respóndan respóndan vaya ahora venimos con la repartición de las camisas y que cada uno se va a cambiar los que trajeron chor verde olícara negro olícara negra como la Alejandra la Rayeli guanda negro negro como la Johanna la estela la Jessica y los que andan negro negro así como ella que obviamente no sabía detrás otro color pues si vale pero lo que ya sabía es que yo no tengo y esta es negra guau guau ok vamos a ver espere 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 no 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 leen que eligen mejor la pueden dar yo porque si no 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 si no vaya pase por favor las chicas primero chicas 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 no me pregunten a mi que tal la voy a dar porque la voy a dar que me da la gana ok gracias ok xs xs xl a ver ah no ee 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 xs xs una x no una s una m no s todavía xs pasen hombres xl pachuga donde están xl m una una xx oye la que quieres roger mi respeto roger mire m l xl gracias gracias ok xs Vamos a poner a usted una S Para que mire más socadito, apretadito Y para que le dé ánimo a su equipo Ok Siguiente equipo Me contás cuántas sobran, por favor Porque no voy a perder ninguna Vaya, capitán, la S Para que mire socadito también XS ¿Qué, qué detalle es? Está buena la S, grata Para que le bajes S Está flaquita, ¿verdad? XS Usted sí, una XL Ah, no, la S La S S, está bien Para que le quede apretadita, se siente bien S o M M M Chiclin S La flaquita No, es que por la chicha no te va a quedar así Vaya, pues, XS Y le va a quedar como apretada XS, definitivamente la flaca de la mona Ah, claro, usted no hay talla 12, hija, lo siento mucho Pero XS por lo menos S Diablo S XS 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 chico xs si va xs y gordomelo xl o l si es que ha bajado un poquito de estatura pero ha bajado se ha hecho más chiquito vaya cuéntenme tiene que salir la misma camisa por favor tienen que ver su plato vamos a cuidar durante todo el día para que no le lleve nadie porque para mañana si necesitan